Hola, ¿cómo están compañeros? Mi nombre es Más Cato, estamos aquí en un juego de vertical y cuento, eh... Casi voy a llegar al rango 4.000, oye, bueno... De que pues, hoy vino de nuevo, ya vino el junio, primer de junio, y ya comenzó el desafío junio, la novia prohibida. Quiero ver, finca, puedo activar el ítem, pero lo que vamos a hacer es terminar el juego finca, no puedo ver la foto. La foto de qué enemigo es. Así que hay que probar, eh... bueno, voy a quitar esta. Esta... no. Voy a equiparme alguna como este, las parabolas. Vamos a ver si hay algo. El gato combo. Poder de la oscuridad. Mmm, está bueno. Desgaste, dice. Vamos a ver, primera batalla. ¿De cuántos mujeres se dan? ¿Serán 10? Mmm... ¿Ella es la novia? Ah, es como la copia del... ¿Cómo se llamaba? El... Kuchi. Mmm... Bueno, está bien. Es que, pues, no me quejo porque son de los eventos. No me quejo porque son de los eventos. Se murió. Ay, Dios mío. ¿Qué hay aquí? Se llama prepara... Preparativos de moda. Mandar a un amigo. ¿Mandar a un amigo? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es? Un oso. Ay, muertito. Es que, pues, debería mejorar las piernacas a nivel 30. Sí, a nivel 30. Debería. No tengo nada de esquís P. No tengo nada. Bueno, ¿qué va a salir? Yo creo que será el... El jefe. Es que no tengo internet. Es decir, ¿por qué? Pues, no se capió porque el internet está desactivado, porque no activa. Es que, igual manera, no da internet porque... Está teniendo fallos. Está la conexión, no sé por qué. Vamos a ver. Bueno, el Gorilla. Vamos a ver si las piernacas puede. Las piernacas están a nivel 30. A nivel 20. Y lo que estoy pensando es mutar a... Ah, no. Es mejorar a nivel 30. Sí, a nivel 30. Yay. Estas piernacas bajan más de... Es como 9000. ¿Cuál? No me está dando. ¿Te debería activar el ítem? Quiero tener todos los eventos de los personajes. Está siendo fácil. Pero algún día debería aumentar la dificultad. No estoy teniendo calambre. O sea, la yuca. Tendré que mejorarlo. Piernacas. ¡Ah! Le puse apodo piernacas y su nombre dice ahí. Piernacas. Por lo menos que tengo contrarrojos. Se ve fácil. Vamos. Vamos. Ay, se ve la torre. Oye, pues no aparece el enemigo. Ah, el enemigo es un gorila negro, ¿no? ¿Sería? Muy listo. Pero está tan grande hasta se ve diferente, ¿no? Venga pa' allá. Y ese gorila no hace tanto daño a la unidad, sino solo individual. Ese gorila hace daño individual. Vamos de al agua. Y este es da... Ramones. Ramones. Familiares. ¿Por qué le puse el video que mañana no hay clase? Porque, no sé. La verdad, tuve no... Tuve... Tuve clase ayer, pero fue un día. La verdad, anteriormente estaba en festivo. Y bueno, tuve clase en jueves, ni viernes. El lunes era festivo. Y solo tuve clase un día. Y luego... No más. ¿Qué? Pues mi madre está enojado con los profesores. Porque no... No estoy interesando a los estudiantes. O algo así. Ah, sí. El enemigo es un gorila negro. Sí. El enemigo es un gorila negro. Ya ganamos, pues... Por ir la negra. Poder usar la gata bombita, pero... Pues yo voy ganando, sí. El nombre de otra... De otra. El nombre de otra. No, no me estoy ganando la mujer boda, ¿no? Me hace daño... Como más de 10.000. Oye, el gorila se me olvidó sobre el gorila. Se me olvidó sobre el gorila. Qué rico. Ya. No me está dando la mujer boda. No me están dando... Su ex interrumpe su ex. Ah. Es como dice... Yo me pongo... Yo me pongo... Yo me... Yo me propongo... Yo me propongo... Yo me pongo... Ya vienen los gorilas. Nah. Pues mira. Cinco gorilas con un defensor. Mira. Ese... Ese defensor tiene el nivel 40. Mira, 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 mira. No. Ni si que lo mata. Seguir gorilas con un defensor. Cuánto falle ese defensor. Está muy fuerte. Bueno, ya no. Ya no. Nada. Mala suerte. Ya lo maté a todos. Y quería dinero. No. No me gusta ni guerra de todo ni nada. No me gusta ni guerra de todo ni nada. Yo prefiero... Ehm... Canciones instrumentales. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no me gustan canciones de Gertón? ¿Por qué? Porque... Canta sin sentido. Diga. Sí, sí, venga. Está hablando sin sentido. La pura verdad. Ehm... ¡Para! Casi no digo fuego. ¿Por qué? Porque... La música me interrumpe. ¡Aaah! ¿Qué es un peligro de eso? ¿Por qué? Lo empujaron a... A Kai. Lo empujaron a Kai. Y... No me da ni la mujer... Ni la... Mujer boda. No quiero. No quiero. Todo eso interrumpe. No quiero. Sigue acá. Eh... Les está hablando con... La chica. Y dice... No quiero. No quiero estar contigo o algo así. No quiero. Ese es el salón de la boda. Salón de la boda. No quiero. Dice eso. No quiero. Es el enemigo es un gorilina negro. Pues no. Son débiles. Híjole. No traje... Ah, no. Creo que el... Creo que ese metálico se va a morir fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabes que todos los enemigos están débiles. Pondré a Kai. Otro metálico. Muérete. ¿Ves? ¿Ves? Está debil. Otro metálico. ¿Ves? 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 Pardín. Con todos los Ubers y todas las unidades están atacando los metálicos porque son débiles y si son débiles, pues se van para atrás. Ya la ataque. Y no, 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 si tengo contra, si tengo contra dos ojos, si tengo contra dos ojos. Pensaba que no lo tendría, ¿no? Ves, ves, sé que el dinoferonte se fue para atrás. Bueno, yo creo que es un dinoferonte, ¿no? Para atrás. Ya estoy en la torreta. Parecín casados. No me dio la chica. 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 Sí. Pondré gatitos. Pondré gatitos. Pondre gatitos. sí la unidad de la novia mejoras cuál es ese Ah, raro Pero si ya Me da inventos raros ¿Cómo se parece? El gatito El gatito no me gusta Ese gato no me gusta No porque consume dinero Eso Es el evento Este evento Este evento 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 Cinca Tres Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinca Seis Y siete Siete eventos Y vamos a verlo La novia Está produciendo Este parece una copia Como este El de los especiales ¿De cuál era? Yo por lo menos Compré todos Compré todos En el descuento Valió la pena Se parece a este La Marueja Sumo Hasta mejore a este Así Así La envió la paleta La paleta La paleta Está rico La paleta Bueno 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 Y buenas compañeras Mi video Nueva Hasta el próximo Másica Todavía Gamer Y Mal Internet La verdad Pues Si me ven Esto Es que No puedo Enviar El video Y Tengo Mal Internet Adiós Másica 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 N�시